Buenas noches Vámonos La segunda Y ya viene otra pinche caseta Vamos a tercera La carga que traemos Es una excavadora A ver que no vaya a pegar Que no vaya a pegar Que no vaya a pegar No pega, no pega No pega, no pega Ya somos expertos aquí Nos salimos Y ahí viene un camarada Dame chance camarada Yo creo que todos van a decir Ya ni le metas galleta Porque ya viene la Caseta Entonces yo creo que aquí nos vamos a ir En cuarta alta Y Y a ver Ahora si hay que fijarnos bien Si no están cerradas las pinches casetas Porque la otra vez Hijo de su pinche madre Si está cerrada Si está en rojo Si está en rojo la caseta A ver no pega, no pega, no pega No pega Y ahora si nos tenemos que detener Dice fin de Fin de las casetas Tienes que pagar 12 euros Fíjense yo creo que es lo que yo les decía De que Te las cobran al final Yo algo así Algo así leí De que Las paga al final Es como si dijera Bueno pues Transite por todas las casetas Que va a pasar Y al final paga Como le hacen para saber Desde donde vengo Quien sabe No se como esta esa tecnología Yo me imagino Que tal vez el camion Debe tener algún tipo de sensor Que es el que hace Que se nos abra la caseta Y ese sensor Ya trae Almacenada la información Desde donde venimos Y por lo tanto Todo el camino Que hemos recorrido Y pues aquí al final Te la dejan cayetando Con Con todo lo que debes Aquí parece que se hace De un solo carril Vamos a 5 alta Y este de amigo Ya tenemos que aprender nuevamente Los limpiabrisas 70 kilómetros por hora La velocidad Amigo no le quiero dar Un poco más rápido Bien se me escuchó Bueno no La verdad es que no me escuchó La verdad es que Mi camion Viene más lento Creo que no entro El control de crucero No sé No sé por qué Pero ya viene Otra caseta O sea Hemos pasado como 5 o 6 casetas No puede ser A ver A ver Creo que esta de acá Ahora si es automática Ahí nuevamente decía Inicio de las casetas Inicio como de la autopista Entonces Se paga hasta el final Ok Pagamos al final Y la curva Está cerrada Y venimos ahí Comiendo un poquito De carril Vamos a cambiar A la derecha Y ya se puso esto Como cueva de lobo Vamos a quinta baja Y quinta alta ¿Qué dicen? ¿Metemos las altas O no metemos las altas? Aquí viene mucha gente Enfrente Y luego traemos carros Enfrente A mí cuando yo voy Así digamos Enfrente Y el carro que viene Atrás Viene con las altas Pues te molesta Ya bajó el límite A 70 km por hora Decía que te molesta Bastante la luz Porque Aunque no vienes De frente Si vienes Con la luz En el espejo En el retrovisor Pues eso la verdad Es que es bastante Molesto Entonces Vamos a tratar Quiere ser un poco Considerado Si ya tenemos Límite de 90 Que rara está Esta carretera De repente Límite 60 Límite 70 Límite 80 Ahora ya es 90 Como ya es 90 Le vamos a meter Toda la galleta Fíjense Ya nos está dando Para más el camión No sé si vamos De subida O qué pasó Ahí está Ahí está Está entrando El power Está entrando El power Y ahora sí No veo Ni madre Si quisiera poner Las altas Porque no veo Ni madre Bueno ya con Estas lámparas Ya Se arregla Nuevamente El problema Ya estamos A 140 kilómetros De llegar Y como pueden ver Vamos a llegar De noche Y eso Que significa Que nos tenemos Que estacionar De noche Y eso Que significa Que vamos A batallarle Siempre de noche Se batalla Más estacionarlo Porque a veces No se ven bien Lo que hay atrás El pavimento Y eso Entonces siempre Se batalla Más estacionarse De noche No me gusta Estacionarme De noche Pero Pues nos Tocó Llegar De noche Y ya Nos Chingamos A estacionarnos De noche Buenas noches Con permiso Amigo Ay cabrón Ay cabrón ¿Vieron eso? Ya me andaba Volteando Hijo de su pinche Madre O sea Porque lo rebasé Lo rebasé Y pues Entre la rebasada Y la curva La curva Se puso cabrona Y ya casi Me volteo Pues Pinche Madre La neta Si pensé Que me iba a voltear Dije Ya valió Madre Esta chingadera Pues Como pueden ver Acabamos de tener Un nuevo indicador De Lo difícil Que es manejar Esto Y los Los riesgos Que tenemos Que prever O sea Casi me volteo Estuve a nada Estuve a nada De voltearme O sea Si es cierto Que la verdad Es que por venir Diciendo tanta pendejada Aquí con ustedes A veces Uno se distrae Un poco Pero 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 no 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 podemos Darnos Esa justificación De decir No pues Es que aquí Vengo diciendo Pura pendejada Entonces Pues discúlpenme No la verdad Es que no Yo ya me veía En el suelo Y dije Puta madre Que vergüenza O sea O sea Yo aquí Tantome las de De camionero Chingón Y toma La papá Y entonces Estuve a nada Entonces no La verdad Es que si Ya vamos a manejar Con más precaución Y no hay que Subestimar las curvas Ustedes dicen Ay este cabrón Como le hace de pedo Pinche curva Ni está tan cabrona Y le hace de pedo No es que La verdad amigos Es que cuando Uno viene En carro Las cosas Son muy diferentes Que cuando uno Viene En un trailer O sea En estas madres Aquí ya me Ensartaron Ahora si 77 euros O sea Fue como que La anterior Y esta Les decía Les decía Que Si se ve Fácil Manejar esto Pero la verdad Es que no El frenado A veces dicen Ay no mames Este güey Está frenando Desde 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 muchísimo Antes Ya viene con el Freno de motor Es que así es Amigos Si no le metes El freno de motor Desde antes No te alcanza El frenado El tiempo Para frenarte Te puedes Embarrar Ahí En el Fíjense Y ahorita ya En cuanto estoy Viendo que ese amigo Está bajando La velocidad Luego Luego Vengo Metiendo freno De motor Porque si no No te detienes No te detienes Ahora si Vamos a rebasar Pero con cuidado Hay que revisar Muy bien Las curvas Porque La verdad Es que No quiero hacer el ridículo Aquí con ustedes En el sentido De De voltearme O algo así O sea Yo soy Enemigo De Por ejemplo O sea Esto es un simulador Yo sé Que no pasa nada Pero Cuando uno Está jugando Un simulador Quiere hacer las cosas Lo más reales Posibles Entonces Este Voltearse Significa Que te mataste O que mataste Algún cabrón Algún Inocente Entonces Este Vamos a meterle aquí El freno De motor Porque no puedo rebasar Porque traía Ese carro blanco Pero Ahora si Y me tengo Que preparar Para meterme A la derecha Porque ya Tengo que salirme Está Me está gustando Este trayecto Salvo por la Pendejada esa De que casi Me volteo Todo lo demás Ha sido Creo que Un manejo Perfecto Un camino Bastante Entretenido Con curvas Glorietas Tráfico Lluvia Noche Playa No culpes A la noche No culpes A la playa Oh Su pinche madre Vamos 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 Muy bien Muy bien Esta curva La agarramos Bastante bien Sin problemas Y aquí Vamos a bajar Hasta cuarta baja No viene nadie Ahí viene Ah No te pases De wey Amigo No te pases De wey Cago en Su puta madre O sea Yo lo iba a dejar Pasar Y el wey Se detiene Justo Enfrente De mi Ya me he dado Cuenta De que la raza Aquí Es muy Asustadiza O sea Tú les das El pase Y bajas La velocidad Para Pues para No detenerte No te quieres Detener Pero tampoco Quieres Este No darle El pase Entonces Le das el pase Bajas La velocidad Aquí el camino Está bastante Delgado Entonces Este Por eso Vengo tan lento Porque veo Que está alto El tráfico El camino Delgado La noche No veo No veo La caja Bien Se alcanza A ver Algunas luces Como pueden ver Ahí unos espejos Se alcanzan a ver Las luces Y Génova Descubierta Se alcanzan a ver Las luces De la caja Pero 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 pues Muy vagamente O sea La verdad Es que Manejar de noche Está cabrón Sobre todo Por una carga Larga Las vueltas Los Las vallas De contención Y todo eso Si es un pedo Vámonos Primera baja Arrancamos Y Primera alta Como Camionero Profesional La pinche Caja Y Medio La veo Y Medio No La veo Hay que Tenerle Bien Medido Aquí Se Alcanzan A ver Las Lucecitas Pero La verdad Es que Si me Gostaría Ponerle Más Lucecitas Porque Están Muy Tristes Esas Luces Y Llegamos A ver La Entrada Está Medio Cerradona Me Para Que La Caja No Vaya A Pegar Y Luego La Lluvia También Fíjense Como El Espejo Te lo Oso Así Como Medio Borroso No Se Alcanza A ver Bien Entonces Está Cabrón Noche Carga No Luces Y Lluvia Está Cabrón Pues Está Sencillo Esto Yo Creo Está Sencillo Estacionarlo Ahí Acuérdense Bien La Entrada Es De Izquierda A Derecha De un Lado Tenemos La Rampa Del Otro Lado Tenemos La Caja Entonces Tenemos Que Entrar Más O Menos Justos Y Pues Miren La Verdad Es Que Está Sencillo De Estacionada Pero Si Fuera De Día Y Ahorita Nomás Por El Echo De Ser De Noche Se Complica Fíjense 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 Nomás Que Pincho Chillón Soy La Neta Es Que Está Tan Difícil La Estoy Haciendo De Pedo La Neta No Está Tan Difícil Si Logramos Enderezar Aquí La Caja Pero Lograr Yo creo que Va a ver que Va a ver que Hacer una Maniobra Aquí De Corrección Aquí Vamos Tener Que Salir Hacia Adelante Y Pues No Vamos Entrar Como A Me Gusta Porque Como Me Gusta Porque Como Pueden Ver Se Nos Va A Torcer La Caja Y Vamos Tener Que Mirar Por Fíjense Como Ahí No Alcanzo A Ver Hasta Donde Llega La Caja Y A Ver Si No Pega En La Rampa Eso Es Lo Que Les Digo De Que Estacionarse De Noche Se Pone Cabrón Por Es Por Es Factores Porque No Ves No Ves Hasta Donde Llega Bien 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 La Caja Si La Ves Ahí Medio 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 Pero Exactamente Bien No Ves Hasta Donde Llega Entonces Eso La Pone Cabrón Y A Ver Que Torcerle Fíjense De Este Lado Fíjense Como No Se Ve La Pinche Rampa En El Espejo Entonces Tienes Que Acordarte Tu Mentalmente Que Ahí Está La Pinche Rampa Y Mediodimensionarla Para No Hira Hacer Una Pendejada Y Ya Se Está Poniendo Cabrón Vamos A Tener Que Darle Para Delante Es Que La Falta De Luz Hace Que No Te La Puedes Jugar O Se La Juegas Y Chocas Está Cabrón Ahí Yo Creo Que Si Entramos Derecho Ya La Hacemos Ahí Va Esta Madre Ahí Va Esta Madre Ahí Va Esta Madre Y Ya La Hicimos Papá Listo Padre Freno De Mano Y Pues Ya Desacoplamos Llegamos A Ver Que Me Van A Poner Yo Creo Que Me Van A Poner Excelente Porque No Se Dieron Cuenta Que Casi Me Volteo Fíjense Aquí Me dieron Hasta Bonus Por Maniobra Yo Creo Que Esta Maniobra Ha 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 Han Ha Ha Es la de Por estacionarla Por estacionar el trailer Recuerden que en el nivel 14 desbloqueamos Nuevos modelos de trailers Entonces Yo creo que me voy a aventar Algún viaje para subir esto Y de tal manera que nos quede para que en el próximo Capítulo logremos Desbloquear el nivel 14 y a ver que nos encontramos De novedad, ¿no? Entonces por lo pronto es todo Buenas noches